Señor director, mucha fuerza, ya estás salvado. Vamos a hablar el sábado que viene, seriamente voy a hablar contigo. Hoy ya no tengo tiempo, pero el sábado que viene vamos a hablar. Y pensá bien ya qué me vas a responder. Lo que yo te voy a preguntar ya te aviso, para que vean el diccionario, japonés, español, qué hiciste vos de jurado, qué evaluaste, si fue baile, canto, y cuánto te pagaron. Señor director. ¿A qué? Nueva pantalla. Atención competidores, porque se viene el laberinto final, Edwin. Laberinto final es la última prueba de hoy domingo de eliminación. Y ojo, el mano a mano, como ya sabemos, es Natalie con Tony, y del otro lado, William y Chovy. Ojo con eso. Christopher, por favor, si nos explicas en qué consiste el juego. Bueno, en esta prueba parte, la mujer, arranca la mujer, ya con la bolsa en mano, y se va en dirección a la ratonera. Ahí le vemos a Coco haciendo el trayecto. Entra por la ratonera haciendo todo el recorrido. La ratonera tiene unas compuertas que obstruirán el paso. Para que el participante pueda llegar a su destino, deberá abrir todas las compuertas. Luego, de terminar la zona de la ratonera, se encuentra con los andamios. En el andamio, la misma regla de siempre, ¿no? No soltar una mano, mantener siempre una mano pegada al andamio. Tienen seis bolsas. Tres bolsas para la mujer, tres bolsas para el hombre. ¡Dale, me Coco más rápido! ¡Dale, Coco! Hace dos horas ya tenía que llegar al andamio. Lo que pasa es que quiere perder tiempo para no llegar al casamiento. Eso no. Él quiere casar. Es simpático, dice Noé. Tu cara, Coco. No te vayas a tirar del andamio, Coco. La pileta no es tan profunda, Coco. Ahora recibe el andamio. Ahora recibe el andamio, Christopher, vamos. Bueno, ahora... Las bolsas no hay problema si es que las sueltan en la zona del andamio. Pueden, claro, pueden empujar la bolsa, pero siempre manteniendo una mano pegada al andamio. Bajan, pasan por la piscina y sin necesidad de subirse, depositan la... Tampoco así. Eso no se puede hacer, por ejemplo. El participante tiene que tirarse por la piscina y depositar correctamente la bolsa en el barril. Luego hace todo el trayecto de vuelta, le da la punta a su compañero. Bueno, cuál será la marca, la campa, nada. Eso habilita al compañero de salida. ¿Cuántas bolsas? Seis. Seis bolsas entonces. Clarito el juego y una consulta de producción. Vos, ¿para cuándo te pones la fila con el anillo? Mira. Falta mucho tiempo todavía para eso. Yo dije para gente valiente, no para cualquiera. Bueno, esta prueba... Arranca... Mano a mano final, Nathalie, Chovy, Tony, William. Esta prueba arranca. Vení hacia acá, Hanson, porque... Tranquilo, Nacapé. Un poquitito que no me ha entrado ahí. Vení, Hanson, porque no ha pasado encima de esta gente. Vení acá a la oficina tranquilo, relajado. Y esta prueba... Arranca. Arranca. Tres, dos, uno, un calle siete. Arranca el laberinto final. Aquí se define todo. Edwin. Vaga mejor vos. Arrancamos, señoras y señores. Este mano a mano final del día domingo. Está entre Chovy y Nathalie. Primera bolsa. Ambas luchando por quedar una semana más en competencia. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver quién se elimina o quiénes se eliminan. El día de hoy pasan a la banca de suplentes, bicho. Competencia durísima, difícil. Y este mano a mano final que tiene a Tony y Nathalie versus William y Chovy. Vamos, chicos. Hasta el momento bastante iguales las chicas. Nathalie versus Chovy. Asegurando ambas. Recordemos, son seis bolsas, Edwin. Muy pareja la competencia. Y me animo a decir que en este momento Nathalie lleva la delantera. Nathalie que ya está en la zona del andamio. También Chovy se adelanta. Y vamos a ver cómo le va ahora. Primer lugar para Chovy. Fue más rápida Nathalie en la zona de la ratonera. Pero Chovy le saca ventaja cuando están una vez fuera de la misma. Le saca ventaja en el andamio y también en ese campo libre que tienen para correr. Y en esta ratonera tiene bastante espacio. Ahí va. Chovy sacando ventaja en este momento con respecto a Nathalie Maga. Vamos a ver cómo le va a los compañeros, a Tony y a William. Porque sabemos que a pesar de la contextura física, William es buenísimo en esta prueba. Es muy rápido. Vamos a ver y hay que ver cómo le va a Tony. Exactamente Magalí. Porque estamos hablando de dos pesos pesados. Estamos hablando de los dos competidores más grandes. Si vamos a hablar de contextura física, tanto Tony como William. Pero ojo, a William le va muy bien en esta ratonera. No sé cómo lo hace, no sé cómo se ingenia. Pero es muy rápido. Tony. Yo ya le vi competir en esta prueba y tiene uno que otro problema. Tienes más. Tarde de definición. Aquí en Calle 7 Internacional. Domingo increíble por la pantalla de Telefuturo. Atención, tres minutos de competencia. Estamos llegando, señores. Pequena ventaja para William en este momento. Y se da un choque de nacionalidades iguales. Paraguay-Argentina en ambos casos. Tony Faraguayo, Nathalie Argentina, Joey Argentina y William Faraguayo. Así es, la ventaja sigue siendo para William. Ya tiene la segunda bolsa a punto de depositarla. Y recordemos, son seis bolsas durísimas. Bueno, este mano a mano final. William sacando mayor ventaja. William llevando con la boca esa bolsa. Buen trabajo de William que arriesga todo. Y va sacando ventaja. Problema para Tony que está cada vez más atrás. Llegando a los cuatro minutos de competencia. Y evidentemente los chicos también ya están cansados. Ya pasaron por tres pruebas muy duras en esta tarde. Vamos a ver cómo le va a William que lleva la delantera. Tres minutos, cuarenta segundos de competencia. Una bolsa, dos bolsas ya depositadas para cada pareja. Va William para darle la aposta a Joey que está con la tercera bolsa en mano. Problemas con el tamaño de Tony en la ratonera. Difícil situación en este momento. Se puede decir que tienen prácticamente la misma estatura y también la misma constructura física. Tanto Tony como William. Pero William se las ingenia de una mejor manera para pasar esa ratonera. Campanazo de William sale de su compañera Joey en busca de depositar la tercera bolsa. Estamos llegando a los cinco minutos de competencia, señores. Ahí va Chovita para depositar la tercera bolsa. En esta prueba los varones tienen que atarse bien el cordón de los shorts. Sale Tony. De los shortsitos. ¡Papá, no, ya! Y ahora sale Natalie. Va Natalie que había quitado buena ventaja a la zona de la ratonera. Muy rápida ella tratando de alcanzar a Joey. Acortando la distancia Natalie. Bien Natalie. Poquita es la distancia. Vamos a ver cómo se define esto. Está muy parejo, señores. Vamos, Joey. Como te decía, Natalie acorta la distancia en la zona de la ratonera. Pero ojo, una vez en los andamios y en la pileta, Joey es muy rápida. Hay que ver quién saca mayor ventaja y en qué lugar de la prueba lo hace. Ahí va. Sale Joey. Y atención porque en este caso los hombres definen. Son seis bolsas. Pero en este momento la delantera la lleva a Joey. Y deposita la bolsa. Regresa el Joey. Natalie subiendo. Y esta es la parte que se le complica a la guerrera argentina. A Natalie cuando sale y está en la zona del andamio y también en la pileta. Joey va a entregar la aposta a su amigo William para tratar de sacar mayor ventaja. Este es el momento en que Natalie tiene que acelerar para conseguir una pequeña ventaja ante Joey. William esperando. También lo hace Tony. Vuelve Natalie. Vuelve Joey. Además se hace peligrosa esta prueba. Los chicos se lastiman bastante en esta ratonera. por estar mojados también. Lleva de mucha agarre y resistencia física. Acortando la distancia. Natalie y Joey llegando a poco. William esperando. Vanessa, Stefano, Reddy, Pati. Apoyando con todo a Natalie para tratar de que le alcance a la pareja del equipo rojo. Hoy, después de un fin de semana, el fin de semana pasado tuvimos competencia de rojos. Y se eliminó Michelle. Hoy, después de un fin de semana, tenemos competencia de pareja roja y amarillo en esta gran final, en este gran duelo de Calle 7 Internacional. En la ratonera, William. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Tamparazo! ¡Vamos, Tony! Llegando a los 7 minutos de competencia. De paso agradecemos también a todos los que nos acompañan y opinan a través de arroba calle 7 PY en el Twitter. A través del Facebook también, calle 7 Paraguay. Le dan me gusta. Un saludo especial a la gente de Venezuela, sobre todo a la ciudad de Maracaibo, que siempre están pendientes a Calle 7 Internacional. A toda la gente que nos ve y nos sigue desde el exterior, en el interior del país, a través de www.telefuturo.com.py. También, amigos, desde Italia nos escriben siempre, mandando saludos, fijándose en lo que es Calle 7. Tanto paraguayos, por actividad paraguaya en Italia, y también los propios italianos, mirando Calle 7, www.telefuturo.com.py. Así es que me permito mandarle un saludo a tutti y voy. Gracias por vencerle siempre Calle 7. Muy cansados se los ven a los chicos. Estamos llegando a los 8 minutos de competencia, señores. Y luego de una larga jornada de competencia, de mucho sacrificio de estos chicos, ya estamos en el mano a mano final. Aquí se define quién o quiénes pasan a la banca de suplentes. Tony ya está en la zona de la pileta, sancionado Tony. Tiene que volver, no te puedo creer. Justo ahora, Tony. Para qué te trae. Ahora sí, deposita la bolsa. Ventaja para Chobi, para William. Vamos, muchachos. Y William que ya está volviendo, está a punto de salir de esa ratonera para completar la vuelta número 4. Tony no tiene que entregarse. Si Tony logra acortar una distancia con respecto a William, yo creo que Natalie puede sacarle ventaja a Chobi. Porque la ventaja que tenía Chobi con relación a Natalie era bastante grande. Una vez que entraba la ratonera, ojo, Natalie le saca buena distancia a Chobi en ese mano a mano en la ratonera. Así como está, la ventaja del equipo rojo es superior en estos momentos. Chobi está en la ratonera. Y Tony tratando de salir. Muchos problemas para Tony en esa ratonera. Va a soñar con ella al menos una semana. Atención, Chobi tranquilamente pasando por la ratonera. Ya prácticamente sin presión. Más relajado ya. Más relajada. Buscando depositar la bolsa número 5. Y va Natalie, fíjate. Este es el momento de Natalie. Va volando en la ratonera, acercándose a Chobi. Chobi está subiendo al tercer nivel. Mientras Natalie hace lo posible por llegar al segundo y alcanzar a Chobita. Tony depende de Natalie en estos momentos, Edwin. Exactamente es así. Esta es la adrenalina. Y este juego que le da Calle 7, esta emoción siendo en pareja en esta temporada. No depende solamente de tu esfuerzo. También de tu compañera o compañero. Cuidado con las predicciones. Saliendo, Chobi. A punto de depositar su bolsa número 5. Esta es la tercera nominación de Chobi y William. Sin embargo, la segunda de Natalie. Es la segunda de Natalie. Segundo mano a mano de Natalie también. Y esta vez por el color amarillo, señores. Ahí ya está volviendo Chobi. Rumbo a su campanada final. Solamente quedará que William haga lo suyo. Y culminamos este mano a mano final día domingo. Qué garra le está poniendo Natalie que tiene que volver. Y Chobi ahora llega al segundo nivel de la ratonera. Si Natalie apura y Tony se pone las pilas y logra pasarle a William, que eso puede ocurrir. Pueden quedarse con esta prueba. No está nada definido dicho. Así mismo la competencia difícil que tiene sus ventajas y desventajas. Cualquier error puede hacer que la historia cambie. Está saliendo Chobi. Sale Chobi. Espera a William para esa última vuelta. Chobi que ya quiere descansar. A punto de depositar. Ahí está. Ahí está. Campanazo. Sale William. Sale William. Chobi descansa y espera que su compañero le dé la manito final. Están a pasos de lograr quedarse una semana más en calle 7, siempre y cuando Natalie y Tony no den la sorpresa. Llegando los 12 minutos de competencia. William con la última bolsa. A punto de quedarse con esta prueba y asegurar una semana más en calle 7. Pero ahí viene Tony. Ahora depende de Tony. Este es el mano a mano final. William versus Tony. Este es el momento, muchachos. William llegando al tercer nivel. Mientras Tony sigue peleando por subir al segundo nivel de esa ratonera. Acá se define todo. 12 minutos 15 segundos de competencia. Cualquier cosa puede pasar. Un error. Un error puede cambiar la historia. William llega al andamio. Tony que se acerca. Ya está en el tercer nivel. Ojo con William y con Tony. Mira de reojo, William. A ver cuáles las distancias que tiene en este momento, Tony. William mucho más tranquilo, asegurando. Y volviendo mientras tanto. La presión está encima de Tony en este momento. Tratando de superar a William. Ya muy difícil, pero debe apurar. Debe depositar la bolsa, Tony. Todavía le falta eso, Edwin. Todavía le queda depositar la bolsa. William ahora llega al segundo nivel de la ratonera. Tony deposita la bolsa. Vuelve con todo, tratando de alcanzar al capitán del equipo rojo. William lentamente va llegando. No sé si tuvo un golpe. No sé qué le pasa a William, pero está bajando la velocidad. Y Tony le está metiendo cada vez más polenta, tratando de alcanzar a William. Depende de Tony en este momento para el equipo amarillo. Alentando de muy cerca, Nathalie. ¿Qué pasa con William? Que está lento, Edwin. Al parecer sufrió un golpe en la zona de la ratonera. William tratando de salir. Tony está a un paso de William. Vamos, muchachos. William a punto de salir, señoras y señores. A punto de completar la campanada final. Tony está empatando a William. Llega el primer nivel también de la ratonera. William tratando de salir. Sale. Ahora lo hace. Mira, Tony casi cae. Se toma un tiempo para respirar. Sube William. Y va en busca de la campanada. Y va a William y cae. Ahora sí. Va en busca de la campanada. Y lo consigue. Ganó, ganó, ganó. William y Chobi también. Bien, chicos. Las felicitaciones para William y Chobi. Pero en este momento tenemos el sobre. Así que, Tony y Natalie, me acerco hasta ellos. Voy junto a ellos. Y tenemos el sobre. Tengo la decisión final. Natalie y Tony. Conmigo, por favor. Graciela. Antes de abrir este sobre. Algo que decir, Natalie. Quiero agradecerle a Tony que le puso todo, todo, todo en todas las pruebas. Así que, bueno. Súper agradecida. Tony. Momento difícil. Fuerza, Tony. Fuerza, Tony. Momento decisivo. Y acá está. La decisión está tomada. La persona que pasa a la banca de suplentes o las personas. ¿Quién está en este sobre? ¿Será Tony? ¿Será Natalie? Y la decisión del sobre es... A ver. Que se elimine y pasa a la banca de suplentes. La mujer pasa a la banca de suplentes. Natalie pasa a ser del color azul. Entregamos el uniforme azul a Natalie. Y, bueno, ya tendremos tiempo de hablar el fin de semana que viene. Y el saludo final, Natalie. Bueno, a todos, gracias. Disculpa a los compañeros que por ahí no fui buena compañera. Pero, bueno, nada. Esto es una competencia. Está el repechaje. Y a darle todo para el repechaje. ¡Fuerza, Che! ¡Vamos, Natalie! Yo te dije que era el arcoíris y pasé rojo, amarillo, azul. ¡Fuerza, Natalie! Y nos despedimos. Ahí está Tony. ¡Vamos, Tony! Con las marcas de la competencia. No olvidar, mañana lunes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí en Telefuturo. Andrade Esquino Higgins arranca la inscripción de lunes a viernes. La inscripción de casting para Pequeño Gigante. Pequeño Gigante. Así que desesperamos. Gracias, Maga. Gracias, Edwin. Gracias a ti. Hasta mañana. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el fin de semana que viene. ¡Chau! Hasta aquí Calle 7 Internacional.